Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria. Escúchelo en la voz del hermano Pablo. Había nacido en la vieja Yugoslavia. Él, Bosco Brekic, era serbio y cristiano. Ella, Almira Isma, que era croata y musulmana. Las diferencias políticas, raciales, culturales y religiosas hacían imposible que ellos se hicieran amigos. Pero el amor no conoce discriminación. Y aunque eran de bandos contrarios y aunque ambos tuvieron que chocar contra prejuicios de familiares, se conocieron, se enamoraron y se juraron amor eterno. Porque así es el amor. Pero la situación política en la tierra del Danubio se había deteriorado horriblemente. Y en uno de los tantos tiroteos que se desataron en esa región convulsionada, Bosco Brekic y Almira Isma se encontraron entre dos fuegos. Y abrazados, los dos, así murieron. Así, amigo, es la hostilidad. Y así también es el amor. Hay con frecuencia un aroma de amor y romance flotando sobre las miasmas de la guerra y la violencia. Y siempre puede escribirse un poema de candor e inocencia donde el odio racial y la hazaña religiosa han vertido su furor. Y uno se pregunta, ¿por qué tiene que haber tanto odio en el mundo? Tanto rencor, tanta matanza. Hay rasgos de amor que resaltan aún en medio de la guerra. ¿Por qué entonces tienen que ser esos rasgos manchados con sangre derramada por ametralladoras y bombas? A pesar de las grandes diferencias entre Bosco y Almira, el amor entre ellos fue más fuerte que todas ellas. Si se les hubiera preguntado qué vale más, los prejuicios raciales o el amor, la respuesta hubiera sido un categórico, el amor. Amigo, las almas y los seres más malvados y crueles del mundo tienen también sus vestigios de amor. ¿Qué es entonces lo que causa que esa virtud dada al hombre por Dios se convierta en odio? Odio brutal al punto de llegar a guerras mundiales. Por alguna razón inexplicable, mi amigo, preferimos destruirnos a nosotros mismos, dando lugar al odio en lugar del amor. Fue en Honduras, en rueda de prensa, donde se me preguntó si yo era izquierdista o derechista. Recuerdo que les dije, por favor, no me ubiquen así. Si soy izquierdista, debo de odiar a todo derechista, les dije. Y si soy derechista, debo de odiar a todo izquierdista. Y yo no quiero odiar a nadie. Oye, hay una tercera postura, añadí, que ustedes no están tomando en cuenta. Es el cristianismo puro, auténtico y bíblico. Cristianismo donde Cristo es Señor absoluto de la vida. En esa postura no puede existir el odio. Amigo, no se siga destruyendo a sí mismo. Cristo quiere darle un nuevo corazón. Déjelo entrar. Él producirá en usted una revolución interna total. Tan solamente tiene que dejarlo entrar. Abra su corazón y diga, Señor, aquí estoy. Yo me entrego a ti. Entra tú a mi corazón. Para obtener este mensaje por escrito, pídalo según la fecha de hoy a la Asociación Hermano Pablo, Box 100, Costa Mesa, California, 92628. O búsquelo vía internet en conciencia.net.